La queja de Alba Carrillo por lo que le ha pasado a su madre en Twitter, por criticar a Antonio David y Olga Moreno. Twitter ha decidido suspender de forma temporal la cuenta de Lucía Pariente por arremeter contra Olga y Antonio David. Si algo caracteriza a Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo, es su forma directa de decir las cosas, lo que le ha generado más de un conflicto en televisión y ahora en redes sociales. Y es que Twitter ha decidido suspender de forma temporal su cuenta por sus ataques a Antonio David Flores y a su mujer Olga Moreno. Afirmaciones muy comprometidas que sobrepasan los límites de esta red social han provocado un aluvión de denuncias por parte de los seguidores del matrimonio. Lucía Pariente se ha posicionado desde un primer momento del lado de Rocío Carrasco, debido en parte a la amistad que su hija tiene con ella. El problema ha llegado cuando la superviviente ha cruzado todos los límites que las redes sociales y tienen marcadas en cuanto a incitaciones a odio a una imputación de delitos. Por tal motivo, este viernes Pariente se ha encontrado con la que han suspendido su cuenta en Twitter, por los últimos tuits que le ha dedicado a Antonio David Flores y al actual concursante de supervivientes. En ellos llega a decir que Olga Moreno es cómplice del maltrato. Incluso se ha atrevido a pedir cárcel tanto para él como para ella. Alba Carrillo sale en defensa de su madre y de Rocío Carrasco. Aún las víctimas son las culpables. Alba Carrillo no ha tardado en salir en defensa de su madre y también de su amiga Rocío Carrasco, por todo lo que ha sufrido al lado de Antonio David. La colaboradora, de ya es mediodía, ha roto su silencio a través de su perfil de Instagram, harta y enfadada con todos los insultos que recibe a diario. De nuevo termino llorando. No por las barbaridades que me escriben, sino por la rabia que me da saber que vamos para atrás. No me hace daño que insultéis a mi madre porque sé que la mujer de mi vida es ella. No me duele que saquéis a mi ex porque pedir a las madres que luchen por sus hijos, pero es lo que hice. Hago y haré yo y se me acribilla. Ha comenzado escribiendo Alba. Me duele pensar que seguimos luchando contra molinos de viento. Aún las víctimas son las culpables. Aún se tiene que desganitar para que se oiga el desgarro de una madre a la que le han arrancado a sus hijos y sigue siendo mala. Me duele que hemos perdido la humanidad. Ha escrito la modelo en su cuenta de Instagram. La normativa que rige las redes sociales suele ser muy estricta. Basta una serie de denuncias para que se tomen cartas en el asunto. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Por el momento, Lucía Pariente deberá esperar al dictamen de Twitter para saber si va a poder recuperar su cuenta o no. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.